COIN acogió ayer el primer encuentro empresarial del Guadalhorce que reunió a 250 profesionales y empresarios locales de la comarca y de otros municipios de la provincia interesados en formarse para mejorar su actividad comercial. Los ponentes del encuentro ofrecieron a los asistentes nociones sobre marketing y productividad para generar un valor añadido en sus negocios. La Escuela Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas e IPIMES, junto con el Ayuntamiento de COIN, organizaron esta iniciativa. Este tipo de encuentro, al igual que cualquier otro tipo de encuentro, donde la formación es el pilar importante, donde se va a hablar de temas tan importantes como el marketing, la imagen de marca, el cliente y cómo vender, yo creo que para todos nos va a venir estupendamente. Estamos totalmente convencidos que para los empresarios y los profesionales la formación es la única forma de generar valor añadido, no sólo para empresarios sino además para sus propios trabajadores. El Ayuntamiento de COIN tenemos claro que es fundamental que desde las administraciones públicas apoyemos a los empresarios y a los autónomos y a los profesionales, puesto que al final son los que crean el 80% de los puestos de trabajo, me refiero a las PYME y como las grandes empresas que crean el resto de puestos de trabajo y bueno, yo creo que todas esas tareas y actividades que realizamos a lo largo de todo el año, por un lado, a través de las actividades culturales y turísticas por las que hacemos atraer a gente a nuestras localidades y que los pequeños comercios puedan vender y puedan por tanto tener clientela y mejorar su negocio, pero también en otros ámbitos como son pues la mejora del y el número de metros de suelo industrial en nuestro municipio con el que estamos trabajando, la creación de un futuro gran centro logístico que vengan a dar cabida a muchísimas empresas que vengan no sólo para la de COIN sino que vengan toda la provincia de Málaga y vengan a generar numerosos puestos de trabajo y al final, en definitiva, una sinergia económica. Queremos conseguir que COIN sea el epicentro industrial y comercial de toda la provincia de Málaga y estoy convencido que a través de la formación y el empuje de las administraciones públicas lo vamos a conseguir. Las ponencias del encuentro fueron encaminadas a ofrecer a los empresarios estrategias para la captación de clientes y nuevas propuestas sobre el emprendimiento en el comercio del siglo XXI. El equipo docente de EIPIMES fue el encargado de ofrecer esta formación, entre ellos Mónica Mendoza, especialista en ventas y desarrollo comercial. Tenemos la ponente internacional Mónica Mendoza que impartirá una conferencia de las 12 maneras de captar clientes, una ponencia muy actual, muy de la gestión del día a día, muy de guerrilla y el resto de ponencias van ahí todas enfocadas con el mismo contenido. Son ponencias de actualidad y de hoy aprende y mañana ejecuto, digamos lo que le llamamos nuestra escuela de marketing de guerrilla. La convocatoria ha sido muy bien aceptada por la comarca en general, por el pueblo de COIN. Tenemos más de 250 participantes en la tarde, hace tres días que tuvimos que cerrar el proceso de inscripciones y es cierto que hay que darle las gracias al tejido empresarial de COIN porque una vez más ha volcado con su pueblo y con las actividades que se desarrollan en el mundo. El objetivo es ayudar a la comarca a que su desarrollo socioeconómico cada vez sea mejor y más efectivo. La unión y colaboración entre empresarios y profesionales y la formación y actualización de conocimientos y estrategias están consideradas acciones fundamentales para el buen funcionamiento de los negocios y de la economía local. Viendo el programa es bastante interesante, vienen ponentes de primer nivel, son técnicas de comercio local y técnicas por cómo captar clientes. La verdad que en COIN hacía tiempo que no había una unión grande de empresarios en jornadas informativas y creo que está bastante interesante. Vamos a aprender claves de cómo captar clientes, estrategias a nivel de comercio y seguramente nos va a ayudar. Siempre decimos que el que cree que lo sabe todo está equivocado. Hoy desafortunadamente el mundo evoluciona muy rápido y hay que estar al día. Aquí nos van a enseñar muchas tácticas, muchas cosillas, que creemos que lo sabemos todos, que llevamos mucho tiempo en la tienda trabajando y eso, pero siempre todos los días se aprende cosas. Hay que renovarse con la formación, creo que es una buena ayuda y yo creo que este evento va a ser muy importante, muy importante y vamos a aprender mucho. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias.